¿Qué tal masters? Buscando cositas interesantes que hacer en el canal y me he encontrado con este trivial de Star Wars que te hace adivinar los planetas que te vaya sacando, los planetas de Star Wars. Me ha parecido muy interesante y he dicho pues vamos a hacerlo juntos a ver que nos sale. Sinceramente me parece muy complicado por solo una imagen, una imagen pequeñita que saca, adivinar los planetas con todos los que hay en Star Wars. Pero oye, vamos a probar. Así que bueno, vamos a darle. A ver este. No es Naboo. Rodia. Hot. Bueno, parece que hay mucho hielo. Yo voy a decir que es hot. Vamos. Este parece muy desértico. Este... Dantuin, Tatuin, Jakku. Jakku no recuerdo cuál es. Pero este parece Tatuin. Vale. Bueno, es un nivel un poco fácil. Coruscant. Ayanklos, Naboo, Coruscant o Dazomir. Uf. Parece que tiene muchas construcciones. Dazomir. Coruscant. Jo, lo sabía. No sé por qué. Lo he dicho yo primero y no sé por qué he dicho ese. Buah, este tiene mucha agua. Camino, Hexegon, Kashiko, Naboo. Naboo. Naboo tiene mucha agua. Pero yo creo que este... Pues sí, Naboo. Naboo. Hostia, camino, tío. Le iba a dar ahí. No doy una, eh. Buah, este... Endor. Ayanclos, Kashyyyk. Hot no es, ¿vale? Una que no es. Endor... Yo creo que tampoco. Voy a decir que es Kashyyyk. Voy a decir que es Kashyyyk. No doy una. Es muy difícil esto, eh. Creo que ha acertado dos hasta ahora. Este ni idea. Así, a simple vista. Naboo. Naboo, ¿no? Este sí que es Naboo. Tiene tierra y agua casi a partes iguales. Vamos. Los más fáciles. Los otros ni uno. Pero bueno, oye. Este es extraño. No es Naboo. No es Hot. Entonces entre Dekar o Endor. Y no me acuerdo cuál es Dekar. Pero tampoco se me parece a Endor. Venga, Dekar. A Endor. Joder. No doy una. Este otro. ¿Cuál? Naboo, Geonosis, Geonosis. Geonosis. Se parece a Marte. No. Canto. No hacierto una. Mustafar. Este sí. Claro, este es Mustafar, ¿no? El sistema en llamas. No es Zulus. No es Dazomir. Mustafar. No. Si no son muy fáciles, no acierto ni uno, ¿eh? Última pregunta. Alderaan, Kashyyyk, Utapau o Naboo? Alderaan, va. Alderaan. Ah, Kashyyyk. Madre mía. ¿Cuántos he acertado? 4 de 10. Bueno, me admitiréis que es muy complicado. Decidme en comentarios cuántos habéis acertado vosotros. ¿Cuál? Gracias por ver el video.